Muy buenas pequeños yolines, bienvenidos Les traigo un realito para todos ustedes Terminé de subir el arcade Retro arcade para todos ustedes Es un sistema que me llevó Mucho tiempo desarrollar Que lo tenía En fase de beta A base de linux En el arcade que siempre tenía Ahí atrás, lo vendí, se fue el arcade Pero me quedó picando El gustito de, dije Hacerlo Booteable para linux Si no todo el mundo lo va a poder hacer Y dije, y si hacemos una versión Para Windows, que cualquier cosa Lo enchufa en un pendrive y podes jugar Y lo compartimos con todo el mundo Ya que está, así que me puse en campaña Me puse a recolectar Un montón de software libre Tanto de Batocera Como de Emulation Station Diferentes Frontend Fui probando un montón de cosas Que si están en el ámbito De lo que son Los emuladores Retrojuegos Y un montón más Quizás Vos que estás viendo este video Sabes un poquito De que estoy hablando Y para el que no Explico Desarrollé Lo que sería Un sistema arcade De emulación completa Totalmente configurado Y fácil De usar Para cualquiera Lo único que tienen que hacer Es descargarse Los tres links Que dejo en la descripción Son dos links De cuatro giga y medio Y uno de dos giga y medio Para que puedan poner En un pendrive De dieciséis giga Por ejemplo Lo ponen en un pendrive Por ejemplo Yo lo tengo En este pendrive De dieciséis giga Acá está todo El emulador Con juegos Cargado Todo configurado Listo para usar Así Lo tienen portátil Para llevar A donde quiera Lo enchufan en la compu De gobierno Lo enchufan en su compu Particular Lo enchufan en la casa De algún primo Cuando van a jugar Muy simple Yo hice un acceso directo Acá Pero igual Lo voy a explicar Bien detalladamente Vamos a abrir Lo que sería El emulation station Se abre Así de sencillo Doble click Y ya Tenemos corriendo Lo que sería Bueno Tarda un poquito El OBS en tomarlo Pero Carga al toque Eso en negro No lo ven ustedes Y tenemos Diferentes consolas Tanto playstation Que adentro Como tengo los controles Bueno con el teclado De base Es la X Y la Z Para entrar Y la flechita Para moverse Pero obviamente Yo les recomiendo Usar cualquier Justine genérico De play De xbox Cualquier justine Sirve Hasta las palancas Viejas para manejar Helicópteros O simuladores Helicópteros De antes Todo sirve Todo es compatible Con esto Y es automático A ver Por ejemplo Vamos a entrar Playstation Que tengo Acá les dejé Un par de juegos Para que Quieran Y de última Más adelante En el video Les voy a explicar Cómo agregar Y cómo quitar Para que lo personalicen A sus gustos Con sus juegos Sus favoritos Si alguno no le gusta O No quiere Quiere ahorrar espacio Y empezar a reducir Juegos que no le gusta O no los quiere ver Los pueden eliminar Y si quieren descargarse juegos Les voy a explicar El formato Y cómo agregarlos Bueno Por ejemplo Tengo Crash Digimon Rumble de arena Resident Evil 3 Y Yu-Gi-Oh Todo Playstation 1 Volvamos con Creo que con la X Bueno Si Con la X Nos vamos a PCP Y tenemos Bueno Acá no figura Bien los nombres Porque así lo carga El sistema Pero es God of War 1 Y God of War 2 Vamos acá A lo que sería Mame Y tenemos Un montón de juegos Como siempre Mame Un emulador Muy conocido Por todo el mundo Tienen juegos Pero para tirar Mirá 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 Mandale rolete Eh Vuelvo con la X Si no me equivoco Bueno Eh Super NES Todo con su temática Quiero ver si puedo entrar Bueno Si Por ejemplo Vamos a abrir Aladín Con sonidito Lo que ustedes ven en negro Es un segundo que tarda el emulador automático Y no lo ven Es todo por atrás Tiene el frontend Que tapa todo lo que es Lo que es la carga del emulador Está siempre a full HD Cargado a resolución Pantalla completa Y bueno Y anda todo Así de simple Lo único que tiene que hacer Es entrar Y jugar Eh Para salir Escape O lo configuran Con el Justin Cuando le de la opción Vamos a poner un Justin Por ejemplo Voy a buscar un Justin Por acá Justin común Genérico Este es un Red Dragon Pero tranquilamente Puede ser un marca Pichicho Lo enchufan En el USB Que estoy en el Ah Estoy en el OS Con la X volvió para atrás Si no me equivoco Bueno Mira Ya lo tomo Para arriba Para abajo Entramos Lo tomo automático Si lo quieren configurar Voy a decir Bueno No me gustan estos controles Como están configurados Eh A ver Con el teclado Les va a tomar automáticamente El pause como pause En el Justin Que enchufen Eh Porque así lo crapie yo Para que Bueno Si no Con el Enter También en teoría Tendrían que poder entrar Sí Enter En el teclado Y pause En el Justin Genérico Que enchufen Sea Xbox Sea Play Todo se configura Eh Configure Configure Input Disculpen mi inglés Soy una verga Y ahí le hice Un Justin detectado Mantén apretada Una tecla Y te da Para configurar Las teclas Así de simple Tocá arriba Abajo Izquierda Derecha La letra Que te pide Y así de simple Es todo Bueno Vamos a ver Las tripas De todo esto Vamos a salir De todo Y Eh Les voy a mostrar Yo lo tengo Acá en este disco Y Ustedes van a tener Estas tres partes Si o si Tienen que descargar Estas tres partes No pueden descargar Ni una Ni dos Tienen que descargar Las tres Para que Lo tengan junto A A los tres archivos Y le tocan así Al primero Al segundo Al tercero El que quieran Le tocan abrir Extraer en Y lo extraen Donde ustedes Quieran Por ejemplo Lo querés En el escritorio O no tener espacio En el disco C Y lo querés mandar Al disco D No importa Lo extraes Donde quiera Flip secundario Extraer aquí También Diferentes opciones Depende del compresor Que tengas Yo en este caso Usé WinRAR Pero puede ser ZZIP WinZIP Un montón De compresores Y te va a dejar La carpetita Retro arcade Así como está Eh Yo quería un acceso directo Para mi Para mi Comodidad Pero me di cuenta Que cuando lo copié En el pendrive Y lo enchufé En la computadora El acceso directo Por la ruta Que toma el pendrive No entra Acá Por ejemplo Me entra Porque está En la computadora Que yo lo Lo diseñé Eh Pero bueno Usted dice Acá en la carpetita Que dice Data No tocar No tocan Absolutamente Nada Si no saben Si no siguen Los pasos bien Como dice este video No toquen nada No eliminen nada No configuren nada Si lo van a toquetear Bajo su propio riesgo Lo van a hacer mierda Lo van a tener que volver A descargar Así de simple Eh En esta carpetita Están todos los archivos De información De Bueno Para perder la pantalla Todos los archivos De información De El emulador Con todos los Controles Complementos Y juegos A base de Emulatio en Estatio Eh Para ejecutar el juego El Emulatio en Estatio Excel Es el que tiene que Crearse un acceso directo En el escritorio Y dejárselo A donde ustedes quieran Como hice yo Super Arcade Así Enviar a Escritorio A acceso directo O crear un acceso directo Acá O si no Se entran acá Directamente Y le abre el juego Eh Yo me hice un acceso directo Y le puse Le cambié el nombre Super Arcade Le hice otro por acá Le puse un iconito A gusto de ustedes Pero bueno Ejecutando Emulatio en Estatio Abre ya Con todas las configuraciones Listas Vamos a hacer una pausa Y vamos a ver Como agregar Y quitar juegos Eh Dentro de la carpeta No tocar Bajo su propio riesgo Y siempre respetando Los formatos De cada consola En la carpeta Punto Emulatio en Estatio Van a encontrar Lo que son La carpeta de bios Que no la tienen que tocar Las carpetas De Imágenes descargadas Que acá están Las vistas previas Las Las miniaturas Que eso Si quieren Las pueden buscar Manualmente Yo no las carapié Porque Ocupan mucho lugar Hacen tanto juego Lo que podrían Ocupar Una consola Te lo ocupa Todas las miniaturas Y para tener Las miniaturas Es lo mismo Sinceramente Lo mismo Si las quieren agregar Las pueden agregar Ustedes Trate de reducirlo Lo más posible Para que entre En un pendrive Así que Tuve que sacrificar Las vistas En miniatura Eh Vamos a Lo que nos importa Acá La carpeta ROM Es donde están Todos los juegos Vamos de vuelta Carpeta Retro Arcade Descomprimida Data Punto Emulation ROM Acá están Todas las consolas Que les pueden Jugar ustedes A la consola Que quieran agregarle Por ejemplo Game Boy Advance Descargan un juego Game Boy Y pum Lo tiran acá Y ya Entran en Emulation Station Y ya están dando el juego Ya le va a aparecer Game Boy Con el juego Ya cargadito Es copiar Y pegar los juegos Si por ejemplo Quieren un juego De De Mame Vamos a Mame Acá hay un millón De juegos Seguramente Si se ponen a buscar Van a encontrar El que busquen Pero si hay uno Que no está Que ustedes lo jugaron En su infancia En la En los fichines Eh Y acá no está Lo pueden descargar Buscar juegos de Mame En Google Descargan el que quieran Por el título Y lo pegan acá Si no les gusta Alguno de todo esto Hacen Suprimir Y se van a la mierda Y desaparecen Así de automático Eh Así de simple Agregar y quitar juegos Descargar un juego De Play 2 Lo tirás acá Y lo podés jugar Descargas un juego De PCP De Play 1 De NES De Nintendo 64 Acá en Nintendo 64 Hay varios juegos Que pueden jugar Pero bueno Tiene un poco De lo mejor Traté de buscar Lo mejorcito Para que tengan Si ustedes quieren Personalizarlo más Y bajar más juego Y darle guacha Y cargarle 150 GB De juego Pueden Ya los emuladores Ya están listos Todo preparado Para que ustedes Le metan Todo lo que quieran De juego Y ya van a dar Y todo va a estar Autoconfigurado Solo Voy a hacer una muestra Para que vean Que lo enchufé En un pendrive Lo copié acá Vamos a mostrarlo En esta Nobu Que es una Nobu Un procesador Intel Pentium 4 Una poronga Que con suerte Tira Windows 10 Porque se lo Se lo puse Si no De fábrica Venía con Windows Vista Si ya saben El video se hace Un poquito largo Pero necesito que No haya tantas preguntas Preguntando Che pero no me anda Que no Es copiar Y pegar Ya está listo Para jugar Yo lo copié En un pendrive Y lo traje acá La carpeta No sé si lo toma La cámara Pero bueno Ahí están las carpetas Ahí A ver si le pongo Pantalla completa Y se lo puedo mostrar mejor Que tengo el gato acá A ver Para Disculpen Esto Es un gato Que me molesta mucho No puedo mover el mouse A ver Pantalla completa Ven ahí con las transiciones nuevas Y acá van a encontrar Las carpetitas Que dicen No tocar Como siempre Tengo que hacer malabares No tocar Emulation Station Y a jugar Así de simple Es copiar Pegar Y jugar Bueno Ahí la primera vez Que está leyendo todo Tardó un poquito Porque cargó Todos los juegos Pero ya La próxima Si lo cerramos Al F4 Al F4 Porque no lo tengo Cómodo Ahí está Así Para una No hubo poronga 15 segundos Tardó En abrir la consola Buscamos la consola Que el más nos guste Nintendo 64 La Z No La X Ahí está Tengo los dos invertidos La Z Así le ando a ustedes Mirá Bueno No quiso entrar Si su computadora No tiene una gráfica Que lo pueda soportar Quizás Algún juego que otro No le ande Por ejemplo Como en esta No hubo de mierda Obviamente Por más potente Por más bien optimizado Que estén los emuladores En esa computadora Por ejemplo PlayStation 2 No anda Porque no tiene la fuerza Para tener una PlayStation 2 El emulador está Pero depende La capacidad De su computadora A ver Vamos a entrar Emulation Estatium Acá Linda cámara Ahí está Emulation Estatium Desde acá Nintendo 64 Que toco enter yo Y como mi computadora Es más potente Ahí anda Nintendo 64 Si no le anda algo Es porque su computadora No lo tira gráficamente No es que El emulador No funciona Acá en la computadora Esta que tiene Una placa de video Que tiene un motor Para trabajar Con Emuladores Más potente Como Nintendo 64 Tengo miedo Tengo miedo De pifiarle Y tocar algo Más copado PSP Quizá Esa computadora Te tira un PlayStation 1 Quizá Por ejemplo Algunos juegos Muy pesados Quizá no te los tira Pero bueno Eso va a personalizarlo Ustedes Si este juego No me anda Listo Lo puedo eliminar Busco otro Que me ande Y así A su gusto Y así Con su hardware Porque no lo puedo Hacer que ande En una calculadora Si tiene una computadora Medianamente Decente Le van a dar Esa es una poroga Por eso no anda muy bien Pero vieron que Copiar y pegar Funciona Bueno Hasta acá Pequeno Yolini Les dejo Todos los links Abajo en la descripción Los descargan Los descomprimen Y a jugar Espero les guste Si les gusta Este tipo de contenido Tengo A ver No sé Donde Donde lo había dejado Donde era Donde era Donde era No Si Acá Retroarch Esta versión Que tengo acá Que la tengo que revisar Que es lo mismo Pero de una persona Que lo hizo más Bien cargada De juego Y también Configurada Para que Tiene Otras plataformas Tiene 127GB No les voy a subir esto Porque nadie Se va a descargar 127GB Y Si subo esto Voy a estar Dos semanas Le hice una versión Portable Cómoda Linda Para que disfruten En esta cuarentena Para los que Se quedaran todavía Encerrados Y no tienen que ir A ningún lado Y están aburridos ya Porque llegó un momento Que te reaburrí Le mando un realito Para que tengan todos Bueno Lo dejo por acá Bastante largo tutorial Creo que 20 minutos Bueno Pero saben Todo ahí No me aproxima Pequenos Yolines Espero les haya gustado Si sos nuevo Y te querés pasar por el canal Suscribite Que te avise Youtube Con la campanita Y todo lo mismo Que te dicen En todos los canales Acá la pasamos bien No hacemos mucho Tutoriales Traigo cuando se me canta Algo de hardware Jugamos en vivo Ahora vamos a estar Con un montón de cambios En el canal Que estuvimos Dos semanitas parados Haciendo un montón de cambios Va a haber sorteos Así que síganme En Instagram Que ahí se van a informar Siempre de un montón De WS Y comparto un montón De WS Para que se cagan de risa Nos vemos Pequenos Yolines Espero les haya gustado Chau 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 chau